Sentencia final de Risa siete años después de la golpiza a ciudadanos que protestaban contra la construcción del paso deprimido en la prolongación del Paseo Montejo, en una diligencia de 40 minutos. El pasado 20 de agosto se dio por cerrado el expediente por una de las denuncias que se presentaron contra los agresores, según supo el diario en los últimos días. El caso es por la denuncia por lesiones que presentó el cónsul José Enrique Gutiérrez López contra el líder taxista Ramón Basilio de Jesús Pat Canul, quien en la fecha mencionada compareció ante el juzgado primero de ejecución de sentencia en materia penal para dar por fin y quitada el asunto. Pese a que el acusado fue declarado culpable de causar lesiones al cónsul, en ningún momento pisó la cárcel por este asunto, ya que en la sentencia de primera instancia se le fijó una caución la cual sirvió luego, en el juzgado de ejecución de sentencia, para que se acogiera al beneficio sustitutivo de prisión por multa. La sentencia al final, el acusado solo tuvo que desembolsar 402 pesos más, y recibir una amonestación del juez para que quedara liberado totalmente de este caso. La amonestación consistió en una exhortación a la enmienda, y en un aviso de las sanciones que se le impondrían en caso de reincidencia, que sería tomada en cuenta para el otorgamiento o no de los beneficios, y sustitutivos penales que la ley prevé. Luego de recibir la notificación del juzgado de ejecución de sentencia, el abogado Gutiérrez López comentó que la resolución puede mover a la risa y, en tono irónico, que es para que no se diga que en Yucatán no se hace justicia. Por cierto, como publicó el diario, a menos de un mes de esta virtual exoneración, Pat Canul, quien es líder de la Unión de Taxímetros de Yucatán, Surti, se vio de nuevo envuelto en un conflicto judicial, ya que fue denunciado por los delitos de lesiones y amenazas. La acusación fue presentada el domingo 16 de septiembre por el taxista Elgar Yoel Leal Coronel y su padre Marcos Francisco Leal Campos, quienes dijeron que el día 14 fueron agredidos en el local del sindicato por Pat Canul y su gente debido a que no aceptaron una cantidad de dinero menor que la que les correspondía por la pérdida total de un automóvil, lo que generó un conflicto. La Fiscalía General del Estado abrió por ese caso la carpeta de investigación UNAD G19571-2018 contra Pat Canul. En el acta ministerial el denunciante lo responsabiliza de cualquier cosa que le suceda a él y a su padre. Días después, Pat Canul vino al diario para manifestar que él fue el agredido, y que por eso interpuso una denuncia desde el día de los hechos, el viernes 14. Trajo el número de la denuncia que presentó en la Fiscalía del Estado, y mostró una lesión en el ojo izquierdo. Sobre lo ocurrido el 4 de julio de 2011, dijo que ya es un caso juzgado, lamento sinceramente mis actos y ofrezco disculpas por lo acontecido. Años atrás, en junio de 2013, Pat Canul estuvo menos de 24 horas en la cárcel, y recuperó su libertad con el pago de una fianza en el juzgado sexto penal. Su detención fue por desobediencia al juez porque no cumplió con los requisitos de una libertad condicional por el caso de la golpiza del 4 de julio, como presentarse al juzgado, firmar electrónicamente su asistencia e incumplimiento de los citatorios judiciales. Víctor Manuel Su.